La empresa líder en telecomunicaciones, Claro Nicaragua, presenta el estadio virtual de la fiesta futbolera más grande del planeta, el Mundial Qatar 2022. Claro Nicaragua invita a todos los nicaragüenses que sigamos viviendo la pasión del fútbol a través del estadio virtual más grande de toda Nicaragua. ¿Y cuándo será esto? En las semifinales y las finales, el 13 y el 14 de diciembre y la final el 18 por supuesto. Pero lo mejor de todo es que a través de Claro podrán obtener un 50% de descuento. ¿Cómo es eso? Baje la aplicación Claro Club en su teléfono y estará obteniendo un 50% de descuento para ser parte de la pasión y de la diversión futbolera este 13, 14 de diciembre en la semifinal y por supuesto en la final el 18 de diciembre. Claro que sí. Va a vivir a flor de piel la semifinal y la final. 300 metros de pantalla LED, la más grande de toda Nicaragua. Los esperamos con sus familias, con sus amigos a disfrutar y cerrar con broche de oro esta pasión futbolera. Claro que sí. El estadio virtual estará presentándose. En el polideportivo Alexis Arguello y los precios varían según el área. En box privado 22.5 dólares, zona VIP 15 dólares y en la tribuna 11 dólares. Los boletos los puedes adquirir en www.todoticket-ni.com, ubicados en sucursales Crep Lovers y a través de la plataforma Pedidos Ya. Para Noticias 12, Luisa Centeno.